Todavía no han muerto los criollos Y entonando nativas canciones a la patria que tanto querían Con grandeza y amor repetían al gran pueblo argentino salud Pero la torpe ignorancia con desprecio del medido Pretende echar al olvido a la nube de Chiripán Sin comprender que el gauchaje al grito de independencia Despreciaba su existencia para darnos libertad No hemos sido nosotros, señores, los que al grito de guerra acudimos No, señores, nosotros nos fuimos, los que bravos subimos luchar Solamente queremos juntos tributar nuestro fiel homenaje Como ofrenda de amor al gauchaje que el progreso pretende olvidar Altamente complacidos y con este malo reto Nos encontramos impuestos a batallar con valor Para que siempre perdure y que nunca se derrumbe La tradicional costumbre del gaucho libertador ¡Gracias! ¡Gracias!